A partir del partido con los Asuna, el equipo tiene un espíritu distinto, tiene un espíritu diferente, tiene una intensidad diferente, tiene una agresividad diferente, tiene una transición mucho más rápida, tiene un trabajo colectivo en equipo, ya sea para defender el área nuestra como para atacar el área contraria con mucho más contundencia y bueno, nos están acompañando en este caso los resultados. La historia con el Manchester no pudo ser merecidamente quizás por haber jugado un buen partido. Pero ojalá que podamos seguir en esta dinámica. La competencia interna crece y eso es lo mejor que nos puede pasar. Me pone muy contento por Renan su momento. Primero porque la temporada pasada, ante la gran temporada de Carrasco, alternó y tuvo mucho menos minutos que su primer año aquí con nosotros. Pero siempre decíamos y hablábamos con él que por su característica en esa posición de extremo, carrilero, como lo quieran llamar, de mitad de cancha hacia adelante, es muy peligroso porque tiene pierna natural, tiene diagonal, tiene gol. y eso le genera poder romper como lo viene haciendo en estos partidos.